El que viene por el lado izquierdo, buscando la mejora. El que viene por el lado izquierdo, buscando la mejora. El que viene por el lado izquierdo, buscando la mejora. El que viene por el lado izquierdo, buscando la mejora. El que viene por el lado izquierdo, buscando la mejora. El que viene por el lado izquierdo, buscando la mejora. El que viene por el lado izquierdo, buscando la mejora. Y ya estábile conmigo, ya estábile conmigo, ya estábile conmigo.